Si tiene debilidad por las novelas cortas, que usan la expresión literaria con humor cruel y provocación existencialista, la joven antiheroína que desconoce la felicidad porque sus padres se empeñan en ocultársela, podría resultar muy simpática para usted. O siendo más realistas, los pasajes y las frases de amor con muerte de René Beoteguy Chávez son los que podrían convencerlo de seguir debilucho. La joven Isabel considera el tiempo como un enemigo que hace padecer de adultismo, una clase de enfermedad autoinmune a todo homo sapiens. Como muestra, está su adúltero padre y su despótica madre. Mientras Isabel planea fugarse de casa, experimenta la negación del primer amor y se esfuerza por fraternizar con la sirvienta del hogar, cuya cama es visitada por el jefe de la familia. Si bien su agenda es muy apretada, Isabel tiene tiempo para mantener conversaciones con la muerte, que ha tomado la forma de un ente visible más no palpable. Para eso habrá que avanzar más de la mitad en el libro. Sobre Isabel, no se puede imaginar su belleza física. El escritor prefiere describir el crecimiento espiritual de su hija. Inicia con unas travesuras algo sociópatas. Luego, cuando su entorno se hace más sofocante, Isabel define sus ideales en un curioso manifiesto y elucubra su escape. Posteriormente, la inviolable realidad de la independencia económica le fomenta templanza. Con el avance de la historia y la incursión de un nuevo personaje, hasta el lector más distraído va a anotar una sustitución de la figura paterna. Pero mejor no dar detalles de esta novela corta publicada en 2002. Ese placer está reservado a los que lean el libro, cancelando 50 bolivianos. Precio en 2023. Por todo lo expuesto, una adaptación cinematográfica de amor con muerte es imposible y hasta sería perjudicial para la reputación del escritor. Eso por la extraña praxis de ciertos directores bolivianos. Por ejemplo, Tonchi Antezana haría un filme corriente y meloso. Juan Carlos Valdivia se excedería con lo metafísico. Por capricho, Rodrigo Bellot cambiaría la orientación sexual de la antiheroína. Y una película de Marcos Loaiza contaría todo menos la historia del libro.